Quedan tres días para el descuento del 100% en el predial. Este 31 de agosto culmina el descuento del 100% en recargos del impuesto predial, por ello se exhorta a la ciudadanía a que aproveche este beneficio a fin de ponerse al corriente en el pago de las contribuciones, así como apoyar al ayuntamiento a seguir brindando los servicios básicos. José Luis Pintado Gamboa, director de Ingresos Municipales, destacó que la dependencia continúa trabajando de manera normal con todas las cajas recaudadas abiertas. Para realizar el pago es requisito indispensable la clave catastral, de esa manera se reflejará en el sistema del descuento. Son 3.500 las operaciones realizadas en este periodo del 15 de julio a la fecha, con una recaudación por este concepto de 9 millones de pesos. Pintado Gamboa refiere que en lo que va del año suman un total de 82.000 operaciones realizadas por un monto superior a los 83 millones de pesos, cifra que supera por un millón a la registrada en el 2015. Los módulos de pago se encuentran distribuidos en toda la ciudad dirección de Ingresos, Maclovio Herrera y Ocampo, torre administrativa mejor conocida como El Palomar, Planta Baja, así como también en la oficina de tránsito en el fraccionamiento a la fe, la oficina de planeación en Arteaga y César López de Lara, oficinas de reservas territoriales y en oficinas generales de la Comapa en la colonia Hidalgo. Prepara municipio, festejo de la independencia de México. La celebración del 206 aniversario de la independencia de México se prepara para que la ciudadanía disfrute y acuda al tradicional grito de independencia la noche del jueves 15 de septiembre en la explana de independencia del Palacio Federal. El alcalde, Carlos Canturrosas, anunció que esta será una fiesta de Nuevo Laredo y por ello están preparando un gran espectáculo para todas las familias de la ciudad, en el cual se contará con la presencia estelar del Gigante de América, el Grupo Liberación, la cúspide y la presencia musical del tradicional mariachi para deleite de los neolaredenses. Comentó que la seguridad estará a cargo de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina Armada de México y Fuerza Tamaulipas. La Dirección de Protección Civil y Bomberos también desplegará un operativo para garantizar el orden y la seguridad durante el grito en el perímetro que se formará alrededor de la Plaza Hidalgo y la explanada de la Independencia. Los festejos iniciarán en punto de las 8 de la noche con una verbena popular y, como es tradición, en punto de las 8 de la noche se realizarán los honores a la bandera. Posteriormente, el presidente municipal dirigirá un mensaje para recordar los acontecimientos de septiembre de 1810 en Dolores Hidalgo, encabezados por Miguel Hidalgo y Costilla, y victoriará a los nombres de los héroes que dieron a los mexicanos patria y libertad. Esto ha sido todo por hoy. Le invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.